Tuyo soy yo mi señor Mi carne es débil pero tú eres fuerte Ayúdame señor llevando así Mi mano de la luz está en la muerte Ayúdame señor llevando así Mi mano de la tuya está en la muerte Que no siga a mi alma los placeres De este mundo engañador es mi deseo Solo querer lo que tú solo quieres Solo confiar en ti es mi deseo Solo querer lo que tú solo quieres Solo confiar en ti es mi deseo Recibe padre mío Nuestra adoración Atrás quedan los rastros tentadores Con que engaña a la oveja descarriada Y el mundo y sus halagos seductores Lejos de ti señor no quiero nada El mundo y sus halagos seductores Lejos de ti señor no quiero nada Limpia señor mi corazón de mis maldades Por el dolor de mis iniquidades Ayúdame señor quiero ser bueno Que huya de mí la sombra del pecado Ayúdame señor quiero ser bueno Que huya de mí la sombra del pecado Dice señor La agrupación Los embajadores de Jesús Aumentan los más la fe Aumentan los más la fe Gracias.